La constancia en las cosas que nos gusta hacer nos lleva a la satisfacción de cumplir nuestros sueños. Estas son las palabras de Efraín Centeno, un mexicano que viajó alrededor del mundo en bicicleta y aquí en Chololísima.com tuvo el orgullo de presentar a sus afiliados y al público en general que asistieron a esta plática. Cuando uno de los niños se le va el globo y vieron que volaba, las mamás adentaron a los niños y se fueron a jugar con el globo. Nunca habíamos visto el globo, comenzaron el globo. Salimos un poco, salí yo cinco minutos adelante de él y yo así, y de repente una trompeta de arena borró el camino y él se perdió. El hijo me platicó que de repente se empezó a llevarlo, que es terrible, que paras en el desierto, volteas para los cuatro lados y no ves nada, ¿no? Y no sabes para dónde ir realmente. Pasó el ejército, entró el ejército, nos llevaron a la cárcel, sí, todo el pueblo atrás de nosotros, es impresionante, que vas caminando y atrás de nosotros van dos mil gentes, siguiendo, no estoy hablando de mí. Jóvenes, váyanse lo malo, pero que bueno, yo trato de detener a estas personas porque son malas. Ahí me quise parar a tomar una foto, me cañonaron, me cañonaron, o sea, literal a dos metros me puso en la vitrayeta el soldado y me dijo, si tomas una foto te mato. Empecé a subir donde va Héctor y ahí tomé la foto, la foto donde va pasando Héctor. Diferentes culturas, aventuras, peligros, pero sobre todo grandes experiencias, es lo que ha vivido Efren Centeno en su recorrido por el mundo. Con grandiosas fotografías y hermosos escenarios, Efren nos hizo viajar a través de África y sus mitos. ¿Cómo puede aplicar esta práctica a su vida? Arriesgarte un poquito más, es uno muy conservador en la forma de ser. Siempre que queremos algo debemos de luchar por eso, para conseguirlo. Esto, además de hacernos crecer como empresarios, también nos hace crecer como personas y yo creo que es una aportación súper importante para la sociedad. Hay muchas enseñanzas para mis hijos principalmente. Fue un evento súper, de lo mejor. A lo mejor viendo este tipo de reportajes y pudieran publicar también un poco más acerca de lo que hace Efren, que haya más gente que se una a esta causa, que se ponga a hacer ejercicio, que comparte otras culturas, que conozca otros lugares, eso sería interesante. Pues la gran riqueza que nos trae Efren al compartirnos todas las culturas, todas las culturas con las que ha convivido, con las que ha tenido también que enfrentarse y sobre todo me aportó su gran sensibilidad humana. Nos muestra que hay personas que han logrado sus sueños con trabajo, con dedicación y con mucho esfuerzo. También esto puede hacerlo aplicándolo en el negocio, en el trabajo. No hay nada imposible, todo es posible, siempre y cuando tengamos la buena voluntad de hacer las cosas como el Señor nos ha demostrado. Nos motiva, nos influye a las mentes de una manera positiva. Cumplir los sueños que cada día uno se propone y no dejarlos saber que aunque son difíciles y que hay retos más difíciles que estos, siempre se pueden lograr, tanto para nosotros en el negocio, la publicidad, como para lo que hace Cholulísima en actividades para los empresarios, está siendo muy bueno. Los eventos que ha realizado siempre han sido de muy buena calidad y pues es un orgullo estar con Cholulísima. A veces tenemos ideas, sueños guardados que ahí se han quedado, ¿no? Y aquí lo importante, lo que nos da el mensaje, Efraín, es que los llevemos a cabo. Ay, me encantó, me encantó la motivación que te da. A lo mejor no para viajar, pero para vivir, ¿verdad? Es padre y de lo que te pierdes todos los días en nuestra zona de confort. Todo lo que uno se propone en la vida es posible realizar. Alrededor de estas palabras ha girado la vida de Efraín, quien nos habla de la satisfacción que siente al compartir con los demás sus experiencias. Me encanta dejarle, dejar un mensaje, principalmente a los niños, ¿sí? O a los jóvenes. Otra vez di una conferencia y se levantó un niño y me dijo, oiga señor, yo quiero hacer como usted, dar la vuelta al mundo en bicicleta. Entonces, vueltas y dices, ya, eso valió la conferencia. Mi preciosa madre me enseñó que todo lo que uno se propone en la vida es posible realizarlo. Y es real. Todo lo que nos proponemos lo podemos realizar en la vida. Realmente todo lo que hicieron Vicky, ustedes y toda la gente de Cholulísima me encantó. Efraín Centeno, además de ser un exitoso deportista, es un buen padre de familia. Vicky Blanca, directora de Cholulísima.com, platicó con la hija de Efraín sobre las dificultades de ver partir a su papá en cada viaje. Tú siendo la hija de Efraín Centeno, ¿cómo has vivido la experiencia? Es una experiencia súper diferente. La verdad, cuando se va mi papá, pues todo el mundo es que padre. Tu papá se va, la experiencia, o sea, los viajes, debes de estar súper orgullosa. Pero pues también es súper difícil como hija vivir eso de no saber si tu papá va a regresar. Digo, ahorita lo escucho en su conferencia y digo, guau, qué orgullo, feliz. O sea, me dan ganas de llorar cada vez que lo escucho hablar y todo. Pero pues siempre te queda como esa cosita de decir, y si no regresa y ya va otro viaje. ¿Qué enseñanza, o sea, te ha dado tu papá con todos estos viajes? Primero, a ser súper independiente. Como dijo al final de la conferencia, pues que una mujer puede hacer lo mismo o muchísimo más que un hombre. Me ha dejado el querer mucho a mi cultura, a México, a aprender mucho de él. O sea, porque podemos ir a cualquier parte del mundo, pero pues podemos ver la riqueza que tiene México y lo importante que es. Lo admiro muchísimo, lo quiero mucho. Me gustaría llegar a ser un poco como él, como le digo. Tal vez nunca voy a llegar a ser tanto como tú, pero pues mínimo un poquito y pues llegar a aprender todo lo que se pueda. Vicky, muchísimas gracias y de verdad qué orgullo es que estés con nosotros. Gracias. El evento se llevó a octavo en las nuevas instalaciones del Salón Jardín Hacienda Cereso Flam, en donde además tuvimos la oportunidad de conocer la maravillosa labor que realiza el licenciado Virgilio Pineda y la licenciada Norma Olmedo, en el Instituto Educativo para Personas con Ceguera y Debilidad Visual. Un atento llamado a todas las personas de corazón bondadoso, que se unan a nuestra noble misión que es atender a las personas con ceguera y debilidad visual y a sus familias de Cholula. Y los niños nos claman, nos piden y nos dicen, no puedes evitar mi ceguera, pero sí mi ignorancia, ayúdame a estudiar, ayúdame a ir a la escuela. Los invitamos a que participen como voluntarios, que se acerquen, que nos apoyen, porque en realidad es una labor que requiere mucho de ustedes. Jóvenes y niños pudieron convivir con Virgilio y conocer más de cerca su trabajo. Asimismo, los asistentes disfrutaron de unos deliciosos bocadillos proporcionados por nuestros patrocinadores. Cholulissima.com agradece a Efraín Centeno por dejar en nuestros afiliados y en el público en general una gran enseñanza de vida. Gracias por ver el video.